¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? El presidente Andrés Manuel López Obrador durante la mañanera intentó presentar el video en donde todos escuchamos a Claudio X. González criminalizar a los maestros durante la discusión y aprobación de la reforma educativa en el sexenio de Enrique Peña Nieto, un video que horas antes había sido dado a conocer en exclusiva por Sin Embargo y todo esto en el marco de un personaje que se ha posicionado ya como el rostro de una serie de intereses que vale la pena por supuesto analizar y profundizar y que la gran gran investigación de Nancy Flores nos ayuda precisamente a desvelar aún más los intereses que hay detrás de muchas notas que se hacen pasar por periodísticas pero que tienen una dedicatoria y esa dedicatoria es generar una inestabilidad para beneficiar precisamente a los dueños de los mismos responder a los intereses que a final de cuentas aquellos que los están financiando les piden y les exigen esta relación de Estados Unidos o de la famosa USAID con diversas ONGs mexicanas o diversos grupos de comunicación mexicanos no es algo nuevo ni extraño ni exclusivo de nuestro país a final de cuentas así opera Estados Unidos así logra colocar sus narrativas así logró durante mucho tiempo hacerle creer a gran parte de la sociedad que Estados Unidos era un ejemplo de democracia que Estados Unidos era un ejemplo de igualdad que Estados Unidos era un ejemplo de modernidad que Estados Unidos era un ejemplo de tolerancia cuando en realidad es todo lo contrario en cualquiera de los rubros que le acabo de mencionar y basta con echarse un pequeño clavado a la realidad de la unión americana ver sus calles ver sus leyes ver sus aparatos electorales ver precisamente sus intereses y cómo se mueve en torno en torno a ello pero para ellos es fundamental fundamental por supuesto utilizar sus diversos medios de comunicación sus diversos tentáculos para que esos intereses permeen en otras sociedades y que no haya ningún tipo de cuestionamiento a lo que se dicta desde desde Washington entonces muchas de las acciones que lleva a cabo Claudio X González a través de estos grupos pues no tienen una finalidad de denunciar la corrupción tienen la finalidad de posicionar un discurso que tarde o temprano justifique algún tipo de acción por parte de quienes pagan esas enormes cantidades de dinero y ahí está el riesgo de Claudio X González. Claudio X González es el rostro precisamente de este de esta serie de empresarios que están incómodos con la presencia de López Obrador en la silla del águila y están incómodos por su ADN caciquil para ellos solamente pueden acceder a ciertos lugares a ciertas posiciones de poder aquellos que pertenecen a su grupo que pertenecen a su raza que pertenecen precisamente a su a su entorno todos los demás son intrusos y todos los demás son inadmisibles sean de donde de donde sean y ante esto son capaces de llevar a cabo cualquier tipo de acción con tal de restablecer lo que para ellos es el orden de las cosas sorprende que el PRI y el PAN vayan de la mano con Claudio X González no para nada seamos honestos estas diferencias ideológicas que durante un tiempo permearon entramos partidos políticos desaparecieron se difuminaron a raíz de los años ochentas cuando el neoliberalismo tomó el control del mundo tanto el PAN como el PRI respondieron a esos intereses la frase de Diego Fernández Ceballos es emblemática cuando se le preguntó por qué el PAN accedía a todo lo que Carlos Salinas de Garotari decía pues simple dice pues pensamos igual así de claro no su política económica su política social es lo que en el partido acción nacional también tenemos tenemos claro lo que no dijo Diego Fernández Ceballos es que los PANistas de CEPA no estaban de acuerdo con Carlos Salinas de Garotari no por lo menos no con la forma o la manera en cómo estaban aplicando ese neoliberalismo pragmático salvaje que ha dejado a personajes como Ricardo Anaya como Marco Cortés como Santiago Krill como Jorge Romero como Margarita Zavala como los herederos precisamente de esa de esa ignominia blanquiazul así de claro por eso nos sorprende que ambos partidos políticos respondan al llamado que hace el representante de los intereses para los cuales ellos operan para los cuales ellos de una u otra manera tienen que tienen que responder el PAN y el PRI son dos membretes bajo la autoridad económica ya no tienen el poder ya no tienen la fuerza para poderse oponer a los designios que el gran capital marque y lo veremos en la elección del próximo candidato o candidata a la presidencia en el 2024 y también en el nombre de quien va a contender por la jefatura de gobierno pero sobre todo en la presencia en la presencia que tengan estos dos partidos políticos en el poder legislativo que es la gran apuesta de esta clase empresarial ellos saben perfectamente que la presidencia la tienen perdida así de claro y lo saben perfectamente por eso les interesa operar mucho en el tema legislativo por eso su narrativa es López Obrador atenta contra la separación de poderes López Obrador no puede tener el control absoluto del congreso no lo puede tener morena porque entonces acabarían con todo lo que nosotros hemos hemos construido eso es lo que buscan en la en la actualidad además de seguir por supuesto minando con golpes y golpes y golpes algo que afortunadamente no les ha funcionado porque trastocaría completamente ahí sí ahí sí la ley ahí sí las instituciones y ahí sí lo que sí es la democracia y no la oligarquía en la cual hemos vivido o habíamos vivido de una manera tan pero tan insultante a través de por lo menos que le gusta la madrid salinas cedillo fox calderón peña neto 36 años por lo menos como siempre un gusto como siempre un placer suministro dizioso con long i no sitios pero no tiene muchísimo wounds por lo menos y no se